Buenas, bienvenidos de nuevo a Arrofugo compañeros y compañeras Hoy vengo con el primer vídeo de la colaboración que tenemos el grupo de tiradores deportivos de aire comprimido el hashtag va a ser GTDAC os lo dejaré en pantalla y al mismo tiempo os dejaré el logotipo aquí para que lo veáis decir que de momento somos 5 canales que nos hemos sumado para hacer retos, colaboraciones, mostrar productos y en este caso venimos con un producto que no es muy conocido al menos por los integrantes del grupo si vosotros ya los conocíais dejadnos vuestra opinión pero bueno, si queréis saber más, quedaros después de la intro como siempre deciros, muchas gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros sois los que hacéis que el canal crezca y hoy venimos con una colaboración gracias a nuestro patrocinador en este caso el bar castellano, como podemos ver se ha ofrecido a patrocinarnos esta primera colaboración del grupo y en este caso nos ha comprado unos perdigones que no son muy conocidos al menos por los integrantes del grupo son de la marca Borner decir que yo sí que conocía pistolas de CO2 de esta casa pero sus perdigones no los conocía hasta ahora bueno, decir que muchas gracias Julián por patrocinarnos esta primera colaboración y deciros a los que tengáis la oportunidad de pasaros por el bar castellano recordad pasaros y aprovechar a probar una de sus hamburguesas o uno de sus cachopos yo el otro día lo probé y quedé alucinado así que bueno decir que en este caso nos ha patrocinado los perdigones Borner, Pointed y Dome decir que nos ha comprado una caja de cada o sea, dos cajas a cada integrante del grupo pero al compañero José Lu, como él no tiene 4,5 le hemos tenido que poner del 5,5 decir que él va a probar otra carabina y otros modelos de perdigones dicho esto vuelvo a mostraros en este caso la diana de la colaboración y bueno, deciros que vamos a probar estos mismos perdigones con distintas carabinas decir que yo los voy a probar con la Gamo G-Force en este caso decir que cada integrante del grupo va a probar una carabina distinta para ver como resultan estos perdigones en cada carabina y bueno, pues en la descripción del vídeo vais a tener el enlace a cada canal y durante el vídeo y la mención de cada uno tendréis una pestaña aquí para que podáis ir a su canal y enlazarlo y ver el resultado de la colaboración bueno, decir que Manolo del canal Aventura Buscraft va a probarlos con su Gamo Delta Faustino Faustino otro compañero lo va a probar con una Norica José Lu ya hemos dicho que va a tirar con PCP y va a probar otros modelos distintos pero se ha sumado a hacer la colaboración y dar publicidad al patrocinador y por último Pedro lo va a probar con la Fusion bueno deciros que en este caso no hemos requerido distancias ni nada lo único que vamos a probar es todos con la misma Diana en la que se ve el patrocinador el blanco y los participantes aquí tenéis el logo del grupo simplemente vamos a probarles y a ver que sensaciones nos dan decir que os dejaré una foto en pantalla deciros que tienen unos resultados al menos de estética bastante aceptables para el precio que tienen son unos perdigones bastante económicos no son los más económicos pero si son bastante económicos decir que su aspecto viene limpio da buena sensación al menos da una sensación de un acabado bastante homogéneo no sabemos tampoco qué pesos nos dan ni qué resultados así que bueno en este caso yo voy a tirar ya sabéis 10 metros de esquina a esquina de refugio voy a tirar a pulso lógicamente y voy a hacer pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en otros vídeos vamos a disparar seis disparos con uno seis disparos con otro y vamos a ver qué tal la agrupación tienen y qué tal resultado nos dejan así que bueno dicho esto me quedo con las pruebas os dejo las pruebas en pantalla y vamos a ver cómo resultan bueno en este caso vamos a empezar por los domes vamos a ver qué tal decir que entran bastante suaves chicos ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos el resultado. No ha sido... muy, muy, muy agrupado. Vemos claramente un 8, 1, 2, 3, 9 y 2 dianas. Recordad que estos han sido los domes. No está mal para la distancia que estamos. Decir que el primer disparo ha ido alto y el segundo ha venido bajo. Decir que están sin pesar, están sin calibrar, según salen de la lata. Así que bueno, vamos a probar los pointed, a ver qué resultado nos dan. Bueno, en este caso vamos a por los pointed, decir que es nombre, porque sigue siendo un perdigón dome. Tiene más punta que el dome, pero sigue siendo un perdigón dome. No entiendo muy bien, pero bueno. Será por el nombre, pero bueno, lo mismo. 2, 4, 5 y 1, 6. Y lo mismo. Nos vamos a la esquina. Estos entran un poquito más ajustados, eso es verdad. Estos entran? Tienes. Estos entran un poquito más ajustados. Estos entran? Estos entran? Estos entran? Estos entran? ¿Pueno? Estos entran? aquí en este caso como podemos ver tenemos claramente un 8 un 9 justo entre medias del 9 y el 10 uno entre medias del 9 y el 10 uno que ha entrado justo por el 10 pero otro que ha pasado también entre medias del 9 y el 10 tiene una agrupación bastante más cerrada que el otro aunque bueno yo creo que están más o menos igual así que bueno vamos a ver y a valorar deciros que con estas colaboraciones lo que vamos a pretender es intentar ser lo más francos y sinceros que podamos no vamos a intentar engañar a nadie si un perdigón no va bien pues lo decimos si otro va bien lo diremos si en algún reto que se propone a alguno se le da mejor que a otro no es la finalidad la finalidad es ver qué carabina va mejor cuál peor para que tengáis digamos a modo de comparativa ¿por qué se nos ha ocurrido esto? pues se nos ha ocurrido por el simplemente hecho de que lo que ya todos sabemos que el mismo perdigón en distinta carabina reacciona a distinta forma bueno como hemos podido ver la agrupación que tienen los de nombre Dome los Porned Dome pues en este caso de 6 3 han agrupado bien 3 se han ido en este caso de los Pointed que es curioso porque se llaman Pointed pero son Dome de igual o de forma Dome tenemos exactamente lo mismo 3 han agrupado bien pero otros 3 se han ido bueno dicho esto y hablando con los compañeros del grupo deciros que también ellos pues han tenido sus propias pruebas y han pesado los perdigones y hemos estado viendo que traen un peso distinto al que marcan la caja en este caso los Dome marcan 0.55 y pesándolos salen de 0.60 0.62 0.61 0.62 es decir tienen el peso muy por encima del que nos marca la caja marca 0.55 está 5, 6 y 7 por encima de lo que nos marca decir que ya sabemos que esto influye en la variación del peso ya lo hemos visto en otros vídeos pero bueno si nos marcan 0.55 y se mantiene al rango de 0.60 0.62 pues con cambiarlo y decir estos son de 0.60 pues ya está pero es que en los puentes pasa lo mismo en los puentes ocurre lo mismo en este caso nos prometen 0.58 0.66 el primero 0.61 0.61 0.62 0.63 como podemos ver están en el rango de los mismos que el peso anterior entonces a la hora de de la estética es muy limpia pero estamos viendo que el peso es muy distinto al que nos marca y muy variado esto también nos puede dar un resultado también algo erróneo los que utilizáis o utilizamos los que por costumbre hacéis cálculos para el tema de la caída y saber más o menos cuántos milts tienes que ponerle de caída en este caso te daría error pero bueno yo aquí en este aspecto no me quiero meter ahora mismo esto ya lo dejaremos para un vídeo más adelante y bueno pues deciros que yo a mí particularmente en mi caso con la gamo G-Force a 10 metros no me han agrupado nada mal decir que en este caso van bastante agrupados pero si ampliamos la distancia ampliará la agrupación eso ya tendremos que verlo más adelante decir también que yo de esta marca ahora he pedido más modelos y viendo el resultado que tienen de pesos no sé que me va a venir pero bueno decir que ya esto es fuera de la colaboración volvemos al coleccionismo y bueno solo me queda deciros que os paséis por los canales de los compañeros de Aventura Buscraft el compañero Ailgun Retos y Reviers PCP Joselu y Yager Ailgun decir que son los compañeros que son los integrantes del grupo que vamos a hacer estas colaboraciones y retos y bueno pues espero que este vídeo os haya gustado os haya entretenido os aporte conocimiento y cuando vais a los compañeros podéis comparar unas y otras esa es la finalidad de todo esto y sobre todo divertirnos así que bueno como siempre deciros que muchas gracias por estar ahí un saludo y cuidarse ¡Gracias!